Número 4 ¿Dónde está... Bueno, en el capítulo 3, si no me equivoco, creo que era Este... Hay un báculo ¿Dónde está ese báculo? Sí, hay un báculo A ver, esto no es spoiler Pero claro, hay gente que no se ha dado cuenta El diamante No tiene forma solo de diamante Sino que ya se ha visto en muchas ocasiones Que Mike, cuando necesita ciertas cosas Ya sea una espada, un escudo, una armadura Un bastón El diamante toma la forma de lo que necesita Mike Ya se explicará por qué es esto El diamante está en la otra dimensión Pero digamos que funciona un poquito con el martillo de Thor ¿Vale? O sea, Mike puede llamarlo, puede atraerlo Y hacer que venga él cuando quiera Este donde esté Entonces, ahora mismo el diamante está en la dimensión oscura Pero... Bueno, no, 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 esperamiento Si no me equivoco, es que no lo sé Pero creo que Mike lo tiene enterrado en el jardín Pero no lo sé, es que lo ha enterrado Y ahí, pues uno nunca sabe, ¿no? ¿Y en qué momento le enterró? Es un perro Pues cuando quiso Él va enterrando esos tesoros O sea, Trollino está hasta el gorro de los agujeros que hace Mike en el jardín Entonces, yo no sé No sé si ahora mismo lo tiene enterrado en el jardín O sigue la dimensión Supongo que lo tiene enterrado en el jardín Pero no sé ¡Ostras! Se me acaba... Acabo de hacer un... ¡Puf! ¡Puf! ¡Pudera! No, es mal, es mal Yo digo, yo digo Imaginándome como es Mike Seguramente está enterrado en el jardín Pero no lo sé A ver, mi suposición que Es capaz... Es que yo me la huelo Esta escena tal vez esté en el último episodio de la temporada 1 No sé por qué me huelo así Pero bueno No sé por qué me huelo así